Y así comenzamos a desarrollar los temas planteados para este espacio, para el desafío empresario de esta semana y lo hacemos con esta creación de la UCEP en la ciudad de General Roca que ya tiene varios años, se creó en el 2006 y que funciona como un nexo entre diferentes actores de la economía privada, sobre todo pensando en cómo posibilitar la incorporación laboral de muchos trabajadores que están buscando empleo. Le contamos cómo funciona esta Unidad de Servicios de Empleo y Producción que depende del municipio de la ciudad de General Roca. En la UCEP, que es Unidad de Servicios para el Empleo y la Producción, justamente coinciden en la prestación de servicios para personas que están buscando empleo y por otro lado, empresas que están buscando cubrir un puesto vacante. Esto sería básicamente las funciones principales. También se derogan talleres y cursos de formación. En cuanto a lo referido a microemprendimientos y demás, se hacen cursos de formación, donde, bueno, a este año se directearon tres cursos de gestión de administración de empresas, también otros orientados a pymes y algunas herramientas informáticas en lo administrativo y contable, también todo para emprendedores y microemprendedores. Estos cursos tienen distinta duración y son para distinto público. Generalmente, los cursos de formación en herramientas administrativas y contables, o el último que se dictó, es para usuarios de la oficina de empleo que ya han tenido algún contacto con la misma y se ha detectado su necesidad específica en esa formación para llevar a cabo las actividades de su empresa. Bueno, cada uno de los cursos de formación son de 32 horas, por lo menos los de gestión empresarial. Y, bueno, lo que es el programa en sí, se trata de visualizar todo el contenido de un microemprendimiento desde el perfil mismo del emprendedor hasta cómo armar sus costos, las estrategias de marketing, cómo hacer un análisis de mercado, cómo plantearse ante su producto, definir su modelo de negocio, establecer las formas que va a tener de llevar su administración en cuanto a cajas, presentar presupuestos y demás. En sí, bueno, detectar todo lo que el emprendedor le sea de necesidad para llevar a cabo su negocio y adjuntarlo también al programa básico del curso de microemprendedores. La UCEP depende del área de desarrollo local del municipio de la Ciudad General Roca y tiene como fin, además de la capacitación de muchos trabajadores que buscan empleo, la posibilidad de también capacitar a aquellos microemprendedores o emprendedores que buscan también generarse su propio trabajo. La población de microemprendedores es muy variada, es decir, los estadios en que se encuentra. Cada emprendimiento es muy distinto. Hay emprendedores que todavía no tienen planteada la idea o quizás no tienen el producto bien definido y se trabaja en las diferentes etapas del emprendimiento. Es bastante variado. Hay una limitación en principio para acceder al curso, que es pertenecer al programa Jóvenes, al Seguro de Capacitación y Empleo o el Seguro de Desempleo, es decir, las personas que se han quedado recientemente desempleadas y cobran este seguro. De todas formas, esa es solamente una limitación para ser financiado desde el Ministerio de Trabajo de Nación. La oficina de Empleo es abierta a todo público, por lo cual nosotros asesoramos a cualquier emprendedor que tenga o no un beneficio de algún programa. Llevamos un registro y han sido desde el inicio de las actividades, ya casi 78 familias que han sido financiadas por el Ministerio de Trabajo de Nación para comenzar su emprendimiento. A eso agregarle un montón de emprendedores más que no han sido financiados, pero sí asesorados y tienen su propio emprendimiento, que es casi 200 personas, más o menos. Son elementos fundamentales en esta vinculación la capacitación permanente, la incorporación de nuevos conocimientos, también la incorporación de nuevas tecnologías y, por supuesto, siempre estar atento a lo que el mercado laboral está demandando para buscar herramientas de capacitación y también mejores posibilidades de inserción laboral. Nosotros la clasificación inicial la dividimos en servicios, producción y comercialización. La mayoría está agrupada en la parte de servicios, sigue con producción y la última es de comercialización, porque generalmente tratamos de no alentar o no incentivar la comercialización pura, sino más bien estamos abocados a desarrollar microemprendimientos que sean más bien productivos o generen un valor agregado distinto de la mera comercialización. Tenemos un caso de la cooperativa Primero de Malla, que es la cooperativa Nacerradera, el cual, bueno, ellos a través del seguro por desempleo accedieron a la formación de los cursos de gestión y luego fueron financiados por el Ministerio de Trabajo de Nación. Con el financiamiento del monto que entregó el Ministerio de Trabajo de Nación, compraron maquinaria, la cual, bueno, está funcionando hoy en día para todas las familias comprometidas en el proyecto. Nosotros funcionamos en San Martín, 873 primer piso, nuestro teléfono es 44 36 049 y si no también pueden enviarnos un mail a usepemprende.com.ar El asesoramiento es gratuito para todas las personas que estén interesadas en hacer un proyecto, en mejorar el proyecto que tiene, que, bueno, que todavía no lo está desarrollando, pero sí lo puede, tiene ganas de hacerlo. Las áreas, también, bueno, trabajamos con la Universidad de Río Negro en proyectos para asesorar en relación al diseño de cada uno de los microemprendimientos, lo cual también es un aporte muy importante. Hacemos un contacto directo con la parte de habilitaciones para que las personas que vayan a desarrollar su comercio o su emprendimiento ya tengan en claro cuáles son los requisitos en seguridad y higiene para habilitar sus negocios y también contactos con, bueno, por el área de monotributo y todos los impuestos necesarios.